Bueno, vamos a referir referirnos a la edad de oro del piano que comprende entre fines del siglo XIX y siglo XX una época en la que el piano tuvo una gran importancia para los autores pero también para los músicos desde luego que el piano sigue siendo muy importante pero en el romandicismo fue llamado el rey de los instrumentos porque en los salones donde se reunían artistas, intelectuales siempre había un gran pianista que tocaba por otra parte también en las familias, en las casas de clase media o clase alta, siempre había un piano y se trataba de estudiar que los chicos, que los jóvenes estudiaran el piano porque era el entretenimiento de las tertulias y también de las fiestas no existían todos los elementos que ahora tenemos de la tecnología realmente los pianistas de esta época fueron fabulosos y hay un documental muy bueno que habiendo extraído material de filmaciones nos muestra a los más importantes del siglo XIX algunos legendarios por supuesto y en qué ambiente se desarrollaban y cómo era la gente que iba a los conciertos a mí me parece interesantísimo y terminamos con los grandes con Arrau, con Rubinzen aquellos que por su larga carrera pudimos, yo no solamente verlos personalmente sino que dejaron videos o filmaciones y muchísimo material grabado eso es un legado muy importante porque podemos disfrutar de esos grandes esos gigantes en cualquier momento a que te dé un teléfono si queremos así es, y puntualmente este jueves desde la hora 18 que vamos a apreciar claro, bueno, así que vamos a tener un encuentro con los grandes pianistas y yo creo que lo vamos a disfrutar mucho y yo creo que lo vamos a ver con un encuentro con la ventana que lo vamos a ver